Son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. Un motociclista murió tras chocar con un camión repartidor en Periférico Sur. El conductor fue detenido y trasladado al Ministerio Público. Y Candelario N., exfuncionario de la Alcaldía Benito Juárez, fue detenido porque es señalado de participar en una red de corrupción de bienes raíces en la demarcación. Elementos del Ejército mantienen un operativo en el municipio Genaro Codina, Zacatecas. Esto tras hallar dos campamentos de la delincuencia organizada con droga y vehículos. Un futuro prometedor es lo que ve Manuel Velasco, es lo que augura para Jalisco. Esto si Claudia Delgadillo, candidata del Partido Verde a la gubernatura, gana las próximas elecciones.